2 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 ¿Por qué haces calmar o qué? Pueblos pinches plástico en la vieja de Israel ¿Pero? ¿Pero? ¿Cuánto está el baño? ¿Le da derecho al palestino? ¿Cuánto? ¿Pero? Oye... ¿Pero? Pero... ¿¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Oíste eso? ¡Alegué! ¡Ay! ¡Ah, Carlos! Oye, ¿qué está pasando con esto? ¿Eh? ¿Eh? Siempre viene así. ¡Ay! No, no, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Yo no quiero problemas. No, ya me voy, Troy, cháquelo, yo ya me voy. Yo no quiero problemas con esto. Algo está pasando allá. Ahí nos vemos, ¿eh? ¡Eh, cabrón! ¿Me estás espantando a mis clientes? Ay, mi hija, ¿es qué? Siempre que le jala al baño, algo sale y me pisco a los huevos. Si serás pendejo, estás cagando en la tina de trapeador. ¡Oh, Мос из almacén! ¡N state dejección! No! ¡Gracias!